... Andoni Aguirre Gómez Corta, ¿qué tal estás? Iñaki López. No me puedo acudir. Bienvenido. En la estación de aspecies, pero no hay un tren. Ya ves tú. Qué casualidad. Bueno, creo que vamos a montar en una joya de la tecnología, lo último salido de los talleres de la CAF en Beasain. Ay, qué maravilla. ¿Tu primer viaje en tren de vapor? Primero, sí, sí. Planchas de vapor retocadas unas cuantas, pero tren de vapor es el primero. ¿Ah, sí? Bueno, creo que alcanza velocidades importantes, no serán de vértigo. Me hago una idea. Me hago una idea. Hay cinturones de seguridad. Pues espero que sí. Incluso espero que haya como en el Dragon Can, algo que podamos bajar a los que agarrarnos. Me quedo mucho más tranquilo. Oye, tienes una carrera dilatada. Bueno, ¿cómo te presento? ¿Como actor, como cómico, como presentador, como periodista, como hombre anuncio? ¿Cómo? Actor, actor. Básicamente actor. Ahora bien, que fueras un fan de la Fórmula 1 es algo que me tenías oculto por completo. Sí, 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 sí. Fan, no toco mucho volante yo, pero sí me gusta verlo, sí. Y cuando así tengo algún amiguillo metido en el mundo del automovilismo y pegarme algunas vueltas por algún circuito y tal me gusta, pero no en Fórmula 1, claro. Por eso, precisamente, por eso he escogido el Museo del Ferrocarril de Azpytia, para que disfrutemos un poco de la salvaje velocidad que nos puede ofrecer una locomotora a vapor. Qué maravilla. Tanto la ida como la vuelta. Qué guay. Que creo que os cuesta abajo, cogeremos algún kilómetro más. Muy bien, estupendo, kilos y maravilla. Andoni, te voy a presentar a Rodolfo, que es nuestro maquinista. Él nos va a llevar en esta máquina la hurrera, que es en nuestro bautismo. Total, te reconoceré en una máquina de vapor. ¿De cuándo es esta máquina? Esta máquina está fabricada en 1898 en Inglaterra, en Manchester, para más datos. Consume carbón. Carbón de piedra. Carbón de piedra. ¿Qué características? ¿Por qué carbón de piedra? ¿Es distinto al carbón...? Sí, es distinto al carbón de leña, al carbón vegetal, porque entrega muchas más calorías. Ah, correcto. ¿Qué velocidad puede alcanzar esta máquina? 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Bien, no vamos lejos. Consume unos 15 kilos de carbón por kilómetro. 15 kilos de carbón por kilómetro. Para hacer un trayecto un poco más largo del que vamos a hacer, ya necesitaría otro vagoncito con su carbón. Claro, pero no es una máquina característica para trenes de pasajeros de larga distancia. Son máquinas de maniobra, más bien. Bueno, vamos a ir para adentro. Rodolfo, muchas gracias. ¿No te hace falta operador o algo aquí dentro o vas tú solo? Bueno, está bien. Sí, yo estoy así para darle a la pala y vas a salir limpito. ¿Su ropa puede dar testimonio de si ha ayudado o no? Efectivamente. Pero esto tiene el encanto de lo clásico. Sí, eso sí. A la espera estoy de que nos ataquen los indios por ese lado. Sí, 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 sí. Yo estoy... O eso o la gente la gestapo cruzando por el pasillo para irnos a los papeles. Sí, sí. Oye, sé que te he estado investigando mucho últimamente que eres muy aficionado a las redes sociales. Facebook, Twitter, incluso al WhatsApp. Sí, WhatsApp. Sobre todo WhatsApp y Twitter. El Facebook igual lo tengo un poco más dejado, pero el Twitter y el WhatsApp los uso bastante. Bastante, sí. Sobre todo sé que tú habías prometido desengancharte. Bueno, tampoco era una promesa muy infirme, quiero decir. O sea, que no la estás cumpliendo. Eso es. Básicamente. Y eso que a ti chatear no se te ha dado mal, porque a tu mujer la conociste así. A mi mujer la conocí, sí, usando los chats, chateando. Sí, sí, sí. Una relación 2.0, lo tuyo. Sí, 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 sí. Por lo menos el primer contacto fue así, luego afortunadamente ahí va más. Oye, ¿cómo se lleva esto de que te coloquen siempre en Bilbao? Que te tengan por Bilbao y no, que todo el mundo crea. Yo he de reconocerte que estoy entre ellos, que habías nacido en el Bocho, aunque luego residieras en Donosti. Si tú eres Donosti, Aradepro. Bueno, sí, sí, yo soy nacido en Donosti, he vivido toda mi vida en rentería. Por cierto, toda mi vida al lado de vías de tren, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver, es más o menos lógico que la gente piensa que soy de Bilbao, porque mi mujer es de Bilbao. Por tanto, mi suegra vive en Bilbao, a la cual la visitamos mucho. Y muy a gusto, por cierto. No es porque estén las cámaras aquí. Y he vestido la camiseta del atleti por cuestiones laborales muchas veces. Hace escasas fechas se lo dije a un chaval de Bilbao, que yo era de la Real, le dije y me dijo, ya se me ha acabado la infancia. Se le ha quedado un mito. Sí, sí, sí. Siempre me llamo la atención que tú te tengas con una persona muy tímida, incluso sosa, que esto me parece que te estás excediendo, pero luego te dediques al humor. Todo el mundo espera que sea como tú, Iñaki, que sea locuaz y que no, no soy así. Pero conocer que tu película favorita es Cuando Harry encontró a Sally... Sí, amigo. Soy consumidor de las comedias románticas, sí, me gusta. ¿Ah, sí, eh? Sí, 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 soy así. Bueno, claro, teniendo en cuenta que tu vida sentimental es casi como tienes un email, supongo que lógicamente la comedia romántica tiene que ser... Son máquinas de 1925, ya cuando se cerró el Urola, el tren de Urola en un principio de 1986 y después en el 88, pues las máquinas, pues al no haberlas renovado, llegaron hasta el 88, pues tal y como eran en su origen. O sea, que prácticamente no se han tocado desde que fueron instaladas en los años 20. Sí, eso es. Ahora está obviamente un poco más limpio, más chupune todo, pero... O sea, lo supongo que esto no funcionará. Sí, están operativas. Todavía están operativas. Estas, las que tenemos aquí, todas funcionan. Sí. Ahí tenemos un pequeño motor. Sí. Y bueno, se puede poner la marcha. Podemos enredar, vamos un poquito... Sí, incluso Andoni podría poner las dos chachadas. Sí, hermano, sí, usted no sabe lo que dice. Venga, pues Andoni, mira, ya dale a esto. Ah, esto... Ay, esto es un momento histórico. Un momentazo. Esto es fabuloso. Ahí está. Efectivamente, todavía funciona, Julen, por lo que veo, todas las máquinas están colectadas a una misma polea. Eso es. Todas funcionan mediante este eje. Bueno, todas están unidas con este eje. Sí. Esa polea y están unidos a este motor, que bueno, tiene unos 18 kW de potencia. Y con ese motor, yo nada más, todo en taller. Sí, todo en taller, eso es. ¿Para aquí o para esto? Bueno, Andoni, no sé si reconoces, por ejemplo, que tú ya tienes una edad, andarás por los 32 con toda facilidad. Sí, sí, estás un poco por arriba, pero sí. Lo que fue el trolebus de Donostia. Sí, 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 sí. He oído hablar de él. He oído hablar de él. ¿Te llegaste a montarme a uno? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde no llegué a montarme en ninguno, pero he oído mucho y como soy también aficionado a esto de las fotos en blanco y negro y tal, he visto muchas fotos del trolebus. ¿Hasta qué año estuvo Julen en activo los trolebusos por Donostia? Hasta medio de los 70, 73 o así. Ajá, o sea, que es más que probable que sí que te montaras, ¿eh? Sí, 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 por poder puede ser. Muchas gracias, señor. La campana es actualmente los tranvías que, por ejemplo, de Bilbao o de Vitoria, en la misma campana, de hecho, grabaron la campana de aquí, entonces el sonido original es de este. O sea, los tranvías que actualmente vemos circular por Euskadi tienen el mismo, grabaron esta misma campana, la que tenía el tranvía de Zaragoza. Bueno, Julen, pedazo de locomotora, esta circuló por aquí, supongo que por el nombre, aunque está construida en Múnich, todavía los talleres de Biasain no hacían cosas estas. No, eso no está hecho, bueno, ya en ese año en Biasain ya hacían locomotoras y demás. Pero esta, Euskadi en sí pertenecía a una serie que recibía ese nombre de Euskadi, fueron varias máquinas construidas desde 1914 a 1920 y que circularon de Bilbao a Donosti hasta que se electrificó esta línea en 1929. Todas estas instalaciones fueron construidas en 1925 para el tren de Lurola, tren que recorría al valle desde Zumarraga hasta Zumaya, línea que se inauguró en 1926. Y se cerró en un principio en 1986, hubo protestas en el valle que no se cerrara y demás, pero ya incluso hubo inversiones, se gastaron dineros para como que se iba a renovar, pero ya en el 88 definitivamente se decidió cerrar. Y ya en el 92 se inauguró el museo. Julen, ¿cuál es para ti la pieza más interesante de este museo? Hombre, es una pregunta difícil porque hay varias máquinas, ¿no? Por ejemplo, esta misma de Euskadi que vemos, o tenemos una locomotora que se llama Espinal, que es la locomotora de vapor más antigua del museo, de 1887, que fue construida en los talleres de Robert R. Stevenson. Ah, del que inventó la máquina de vapor. Bueno, George era el padre, Robert era el hijo, y los que inventaron la primera locomotora, la que circuló entre el Manchester y Liverpool en 1830, pues bueno, tenemos una locomotora de aquellos talleres, que de hecho es la locomotora en funcionamiento de... Bueno, mi primer paseo en tranvía retro, en este tranvía zaragozano, pero lo que más me ha gustado, Julen, dale un poquito a limpiar para puestos. Bueno, pero me dices en serio que no había ningún motorcito conectado. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, vamos a arrancarlo. ¿Te tarda mucho en arrancar esto? Claro, si es fácil, si lo podré, es poner nosotros en marcha. Hombre, fácil parece que son dos palancas, ¿no? Sí, vamos a hacer. ¡Ah, mira, ya está! ¡Ya está! Silencioso esto no me haría. Oye, uno se pisa que las cosas de esta época tardarían en arrancar por lo menos media mañana. Oye, Andoni, voy a aprovechar para hacerte una preguntita. Estuve en otro día con Maribel Salas, que también ha sido una de las invitadas a este programa, y me dijo que el espíritu que había en Vaya Semanita era el de una familia. Han pasado muchísimos actores por Vaya Semanita y muchísimas actrices, y la relación entre nosotros, aunque alguno haya estado solo un año, que también hay casos de gente que solo ha estado un año, pues es una relación de, yo creo, que más que amistad, ¿no? Yo creo que no cerramos la puerta de nuestra casa a ninguno de los que ha pasado por allí. Ahora lo que haremos es volver marcha atrás. O sea, que esto tiene marcha atrás también. Es completo. ¡Qué barbaridad! Me he fijado que aquí todo es manual, también las puertas se abren y se cierran. Se pueden bloquear, pero sí, casi todo es manual. Solo me falta alguno detrás empujando, eso no, por lo menos. Pues, hombre, Vaya Semanita es lo que más me ha marcado, indudablemente. Y de los spots, yo creo que el que hice de aquella marca de cerveza que tanto consumimos, pues yo creo que fue profesionalmente para mí un empuje. Pero lo que mucha gente no sabe es que a ti no te gusta la cerveza. No, ahora ya sí. Ahora ya sí. Ahora ya me he hecho mayor y ahora ya le he cogido gustillo, sí. ¿Cuántas veces te han pedido que digas, epa, buh, te tengo que ser de inferno? Todavía dura, todavía dura, todavía hay gente. Te va a acompañar toda tu vida. Sí, sí, sí. Bueno, creo que hemos llegado. Oye, muchísimas gracias, Juller. Seguimos con el paseíto, ¿no? Tienes aquí unas joyas. Ábrenos, ábrenos la puerta. Así, con la mano. Oye, el ruido tecnológico. Ahí estamos. Tiene una historia curiosa el balneario de Cestona. Y es que, fíjate, en el año 1760, me voy a poner un poquito docto, si me lo permites. Sí, por favor. Corría por aquí el marqués de San Millán con sus perros enfermos de sarna. Me refiero a los canes. Se bañaron en una poza que había en este mismo punto y se curaron de la sarna. ¿Y de ahí todo esto? Hasta llegar a lo que vemos actualmente, este balneario de Cestona. Estuvo abandonado aproximadamente hasta el año 1983, que estaba completamente en ruinas. Y actualmente, pues como veis ha sido perfectamente remodelado. Sí, sí, sí. Y está de bote en bote, como bien puedes ver. Está a tope. Sí, a tope. Pero he tenido la fortuna de poder reservar un huequito, que tengo aquí amistades, tengo contactos, para que nos hagamos un peeling facial. En concreto, el primer peeling facial de mi corta vida. Pero, ¿qué cosas vamos a hacer hoy, tú y yo, que no habíamos hecho hasta ahora? ¿Nos reconoceremos después de esta aventura? Dúdolo, dúdolo. Pongámonos unos carteles con nuestros perros. Por el marqués de San Millán y sus perros. Ahí va. Vamos allá. Andoni, ¿qué tal lo llevas? Muy bien. A gustito, ¿no? Sí, 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 yo. Como me des un par de minutillos más, me quedo sopa, ¿eh? Muy bien, tú que eres Donosti Arra, casado por una bilbaína, háblame de lo mejor de los dos mundos. ¿Qué te llevarías de Donosti a Bilbao y viceversa? Hombre, de Donosti a Bilbao, como no, el marco incomparable. Sin hacer de menos a los bares de Bilbao, que también los tiene y buenos, los bares de buen pincho Donosti Arra también me los llevaría. Al revés, pues, de Bilbao a Donosti yo creo que me llevaría, por ejemplo, el desparpajo del bilbaino, la soltura y los cachondos que pueden llegar a ser los bilbainos también. Cuando viene alguien de fuera y le quieres enseñar un poquito el marco incomparable que tienes alrededor de casa, ¿cuál es el lugar que escoges para iniciar esa visita? Yo tengo especial debilidad por el pueblo de mi padre, que es Paseo de Donibane, y todo lo que es la costa, pues, desde Paseo de Donibane, por Jaiz Ibel hasta Ondarriz. Parece una zona tierna de verse y de pasear. Uno de los últimos descubrimientos que he hecho, que no había estado hasta hace unos pocos años, y que hace unos pocos años tuve gusto de descubrir, fue Rioja-La Besa. Bueno, que sepas, Antoni, que nos están poniendo arcillas enriquecidas, ¿eh? Ah, entonces, ahora me quedo más tranquilo, no sabía que eran enriquecidas, ahora sí, ahora sí son enriquecidas. Oye, ¿en qué proyectos andas? ¿Qué proyectos de futuro tienes ahora mismo? Pues ando de todo un poco, tengo proyectillos en cine, tengo proyectillos en televisión, tengo proyectillos en teatro, y me daría muy por satisfecho si alguno de ellos cuajara, porque todos ellos me ilusionan por igual. Quizás el del teatro me ilusiona más. No sé si a ti te gustaría ser más chico Almodóvar o chico, no sé, Alex de la Iglesia, o chico Santiago Segura, ¿con quién te identificarías más? Pues es que, con Almodóvar me gustaría, pero fíjate, me gustaría más ser hasta chica Almodóvar, fíjate. A mí el rollo este de drag queens y tal y cual, y travestismos y estas cosas, a mí me gustan. A mí estas cosas me gustan, entonces si a mí me diera Don Pedro un papel así, no me importaría en absoluto. Bueno, que te gusta el travestismo es algo que no esperaba haberte oído en esta entrevista, es toda una declaración de principios, Andoni. Me alegra que lo hagas en este programa. Bueno, todo ceñéndonos a la parte profesional de mi persona, ¿eh? Ah, claro. Bueno, ¿estás ahí, Andoni? Sigo aquí, sí. Te siento, te siento a mi lado. Oye, antes de que ya nos quedemos profundas y totalmente concentrados, que ha sido un placer echar el día hoy contigo, ¿eh? Oye, igualmente, he acundido, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos y espero, oye, hayas disfrutado de este viaje. Sí, sí, y lo que me queda todavía aquí, la cabezadita que voy a pegar. Andoni, mucha fuerte y muchas gracias. Muchas gracias. Oye, despiértame si te vas. Sí, pues no sé yo quién me va a despertar. Y bueno, alguien habrá, digo yo, que nos llame antes de que hiciera esto.